Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos. Bueno, cuéntanos, porque acabas de hacer una película que es Parada en el Infierno, de Víctor Martillano. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de rodar un western, que bueno, hace mucho que no se rodó un western. Pues lo primero es que es mi primera película, así que ya el hecho de rodar una primera película es muy fuerte, y lo segundo es que un western jamás me lo hubiese imaginado, y menos con el perfil, que yo además tenía el pelo largo y rubio, era como, bueno, pues siempre me dan lo mismo, la niña naif, y bueno, pues de repente una peli con más acción, y fue muy guay. Bueno, tú de pequeña ya has visto ya western, o sea, ¿te gusta el género? Porque es verdad que es un género que es verdad que no se hacen muchas producciones ahora mismo en western. Pues si te digo la verdad, nunca me he interesado de más. Sí que he podido ver, pero no es el tipo de cine que yo vería en su momento, lo que pasa que a raíz de rodarlo, sí que es verdad que de repente te picamos el gusanillo y dices, pues igual tiene su cosa. Bueno, y como hemos hablado, es una película de acción, ¿no? Hay muchísima acción. ¿Te gusta a ti el cine de acción? O sea, por ejemplo, ahora mismo, cine protagonista de acción por mujeres como Chepisteron, con Atómica, además, o sea, ¿te ves por ejemplo en cine de acción? ¿Te gustaría? A mí me encantaría. O sea, a la hora de ver, estoy bastante más de películas más tranquilas, más de autor también, pero a la hora de rodarlo, una película de acción, lo que hablábamos antes, de terror, de acción, siempre son como personajes que salen más de ti, que son bastante más diferentes. Vamos, para mí sería un regalo. ¿Y qué entiendes cómo fue el rodaje, no? Porque fue tu primera película, cómo fue la primera vez que sonó acción, ¿no? Y dices, pues mi primera película, mi primer plano en el cine, ¿cómo? ¿Qué sensaciones fue eso? Pues fue muy... No me acuerdo exactamente del primer plano, me acuerdo de uno de los primeros, que, bueno, pues hay un momento de tiroteo, donde yo estoy en otro lugar y yo estoy escuchando los tiros. Pero claro, en ese momento los tiros no eran reales. Y me acuerdo de este momento, de tener la dirección del director, pues ahora está pasando esto, la verdad que él me metió muy bien en el papel. Y claro, en ese momento estaba pensando, vale, es que esto va a quedar ahí, ya no es rodar una serie, un capítulo, no, no, es que es una película. Fue bastante potente, pero una vez que empecé ya no había miedo, era como, vale, ya estamos, ya. Eso es un camino recto, ¿no? Ya estamos en el... Lo difícil era entrar hasta aquí, ¿ya? Ya está. Y cómo, bueno, cómo ha sido, bueno, rodar una película de acción, cómo ha sido la experiencia de rodar esta película. Muy guay, sobre todo porque con todos los compañeros, con los que ha habido escenas, digamos, bonitas y más feas, había muy... O sea, hicimos una piña bastante... hicimos bastante piña. Entonces era muy fácil, en los momentos de, pues, hay armas, hay peleas, hay de todo, fue muy fácil rodar con ellos los momentos de acción. Porque en la película hay muchísima acción, hay muchísima violencia, ¿no? O sea, que también, o sea, la gente que, por ejemplo, le gusta este tipo de cine es un muy buen referente, ¿no? Sí, porque tienes también las dos partes. Yo, por ejemplo, mi personaje vive más en la parte más sentimental. La premisa son dos hermanos que, pues, van de un lugar a otro, paran en una parada de postas, de ahí empiezan a pasar cosas, la secuestran y empiezan a pasar cosas. ¿Esto se puede contar? Porque se ha dicho... Sí, 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 cuéntalo, cuéntalo. ¿Y cómo es tu personaje? ¿Cómo hablan de tu personaje? ¿A quién le interesas en la película? Pues, yo, es una chica que viene con su hermana, yo soy la hermana pequeña, y en el transcurso de la película pasa de ser una niña a ser una mujer. En todos, bueno, en todos los niveles. O sea, se ve muy claro este cambio. Que yo tampoco me di cuenta hasta que fuimos rodando poco a poco, y hubo un momento donde ya, también con la dirección del director y demás, me empecé a dar cuenta de que este personaje ya no era el mismo, por todo lo que vive, por todos estos momentos. Claro, ella tiene 16 años, y en ese momento, pues, ser secuestrada y vivir ciertas cosas de un secuestro, le hace madurar a fuerza bruta. Bueno, y yo tenemos una dirección de actores para que sea esa evolución, ¿no? ¿Tú cómo sentiste esa evolución, no? Que has hablado de ella, ¿cómo diste cuenta como, vaya, mi personaje se ha convertido en mujer ahora mismo? Sí, el director sí que ya había hablado con él de todo el trayecto de la vida de esta chica durante esta película que transcurre en dos, tres días, más o menos. Pero bueno, no es lo mismo hablarlo, generarlo, que vivirlo. ¿Y cómo? Pues fue, también, fue un poco por el trabajo con los compañeros, sobre todo con dos compañeros, Tania Watson, que era mi hermana, y justo mi antagonista, mi secuestrador, que, bueno, pues, hicimos un feeling, además los tres, sobre todo, que teníamos mucho juntos, y según cómo reaccionaba, al verlo, sobre todo, ahora en cine, sí que me doy cuenta por miradas, que en ese momento, pues, tú estás actuando y no sabes, pues, ahora miro aquí, ahora, y por miradas, es un personaje que no mira a los ojos, de repente hay un momento donde empieza a mirar fijamente, y dices, ostras, es que ya, como que poco a poco va rompiendo barreras, y va creciendo. Bueno, buenas migas con el secuestrador, bueno, eso yo no decía para rodar, sería beneficioso, sería, bueno, yo creo que sería beneficioso, ¿no?, contra mejor, siento que ya tengas con el compañero, ¿no? Yo creo que sí, porque cuando hay violencia, o sea, yo te puedo odiar mucho, y tener que hacer una escena violenta, y decir, pues, ahora voy a destacarlo todo, de verdad, pero claro, cuando tú tienes buen feeling con alguien, pues, como, haz lo que quieras, no me voy a enfadar, no me va a sentar mal, si me das de ver, y me haces daño, es lo que pasa, entonces fue mucho más fácil al tener esta confianza. ¿Cómo has sido, bueno, supongo que habrá sido felicitaciones, ¿no?, con tu primera película, ¿no?, ¿cómo has estrenado tu primera película? Lo primero es que yo estrenaba el sábado una obra de teatro, en la cual, somos dos personajes, mi compañera se había incorporado hace una semana y media, entonces, hasta el último día, hemos tenido que estar ensayando a tope, con lo cual, toda la promo que han hecho esta semana, y el estreno, yo he estado en otras cosas, y cuando ya ha pasado el estreno del sábado, es cuando ya me enfocaba más en la película, entonces, para mí el estreno fue el, que fue el viernes, pero el domingo, que la proyectaron en, en la bondilla, ahí ya estuvimos todos, y ya fui consciente de, vale, que esto se ha estrenado, y lo he visto con público. ¿Y cómo haces la con público, cómo fue la experiencia? ¿La pudiste ver con público? Sí, la había visto ya en el festival de Saifal, con público, pero estaba también a otras cosas, aquí ya, era como, vale, ya la hemos repostado, estamos con público, y de repente vi momentos cómicos, que tú solo, rodando, o viéndola con el equipo, no los ves. Hay momentos donde pasan cosas fuertes, que la gente aplaude, y dices, guau, vale, esto es muy potente para ellos, cuando tú a lo mejor no te das tanta cuenta. No, además, esta película tiene un público muy específico, ¿no? Sí. La gente, pues, porque aunque sea un web, también tiene elementos de terror, tiene elementos de opción, o sea, que va a dirigir a un público que, pues, sci-fi, ¿no? Sí, es muy sci-fi, la película. Tiene bastante violencia también, o sea, si... si no te gusta la sangre, mejor no la veas, porque te puedes caer redondo. Bueno, que se tapan los ojos, o sea, cuando dicen que se tapan los ojos, y luego que vean lo demás. Esto. Sí, también es verdad que hay momentos muy emotivos, o sea, hay mucha sangre y demás, pero hay relaciones entre personajes, pasan cosas emotivas, no solo daño. Y cuéntame, has hecho una obra de teatro, ¿no? Cuéntame qué obra estás haciendo. Pues es una obra que se llama Casa Lupe, que salió de una dramaturga que se llama Inés de Miguel, haciendo un taller de escritura, pues empezó a escribir, a escribir, escribió una obra que empezó siendo un microteatro, y en cuestión de meses, pues poco a poco, pues mira, está empezando a crecer, pues ya igual no es ni un microteatro ni una obra larga, y sin darnos cuenta, al final una obra larga que igual firmamos hasta un año entero. Ay, pues qué maravilla, ¿y dónde se está representando? Estamos en Nueve Norte, que está en San Bernardo, y estamos los sábados, hacemos los pases, creo que es a las ocho y a las nueve y media. Que además de eso, también has hecho televisión con la Catedral del Mar, que me contabas antes, una superproducción, vamos, que es una de las producciones más esperadas, que hay ganas de que se estrene, ¿cómo fue rodar la Catedral del Mar? Pues fue muy potente, porque además estaba rodando la Catedral del Mar, tenía las sesiones sueltas, y me concluyó con el rodaje de otra serie que yo quisiera, que todavía no se ha emitido, también es como que va saliendo ahora, la segunda temporada. Y eran, claro, son cosas totalmente diferentes en cuanto a la Catedral, bueno, aparte del reparto que tiene, que es brutal, la dirección, que fue increíble, puedo decir que la liaron pardo, o sea, yo me acuerdo que estábamos rodando en Cáceres, estaban rodando por un lado, como te comentaba antes, Roma y Julieta, luego la Catedral, veías como personajes de épocas diferentes, y era como, pero bueno, fue increíble. Bueno, y luego, yo soy un personaje de época, y luego un personaje actual en Yo Quisiera, ¿no? ¿Con qué te quedaría? ¿Te gusta más la época, lo actual? Aunque bueno, todas las actitudes que lo hacen todos los personajes, pero bueno. Sí, hombre, siempre me gusta más algo que salga más de mí, pero es que en este caso, el personaje que bueno yo quisiera, sale mucho de mí, o sea, no tiene nada que ver conmigo, es una chica bastante, pues, muy adinerada, bastante frecuentemente, que luego tiene un arco, y le pasan cosas internamente, pero es como que no tiene nada que ver conmigo, igual que la de la Catedral tampoco. Bueno, eso es lo bueno, es el atrismo de interpretar personajes que en Nocturno eres bien de tolla, vamos. Y que aprendas muchas cosas de ti. También. También el Yo esto nunca lo haría, ostras, ¿pero soy capaz? No, yo no tengo este mal humor, ostras, pues, a veces sí. No sé, me he extrañado mucho de mí. Y bueno, y lo bueno es que en tu trayectoria ya has rodado cine, has rodado televisión, y has hecho eso en el teatro, o sea, realmente, bueno, si pudieras elegir, por ejemplo, un medio, ¿qué radio elegirías? Cine. Hasta hace muy poco, hubiese dicho que no sabía. También es verdad que yo en teatro llevo muy poco tiempo, tampoco tengo formación teatral, como tal, estoy más enfocada audiovisual desde que he empezado, y estoy como ahora aprendiéndolo todo como una niña pequeña, como, y esto y esto. Lo que me gusta mucho del teatro es que es aquí y ahora, y no puedes volver a primera, es como, ya, y si no sale, pues, sale. En el cine tienes mucho tiempo para trabajar los personajes, y, no sé, lo tienes también, lo puedes ver. ¿Y qué tipo de cine te gustaría hacer? ¿Qué genera su favorita? Posiblemente acción. Yo siempre he dicho que lo que más cómoda me siento es en el drama, pero últimamente que he empezado a tocar más la comedia, de repente he sido como, pues, está muy bien la comedia. Y, pero bueno, a la hora de hacer cine sería acción, terror, pues, igual es justo lo que no he hecho, lo que más ganas tengo. Lo que más ganas. ¿Y alguna película, por ejemplo, que Sebastián hace un poquito, que te haya llamado la atención, que haya dicho, pues, este tipo de cine que me gusta? La La Land. La La Land, ¿no? Me encantaría hacer una película musical. Sí, verdad. Lo que más que La La Land tardé en verla meses. Puesto de que estaban muchas cosas, y bueno, ya la veré con calma. Y cuando la vi, pues, como, ¿cómo no he visto yo esto antes? Bueno, ¿qué te gustaría por ejemplo a un personal como el de Marston en La La Land? ¿Verdad? Me encantaría. Bueno, vamos a hacer el formulario de movies, que siempre lo hacemos con toda la gente que entrevistamos. Bien nervioso. Y que nos despeja mucho su personalidad. O sea, los de los asesinos, gente brillante, o sea, no sé dónde vamos a poner esto, ¿vale? Vale. Venga, pues te digo una palabra y tú me dices lo primero que te mire la cabeza, ¿vale? Vale. Venga. ¿Un color? Amarillo. ¿Una ciudad? Madrid. ¿Una película? El resplandor. ¿Una artista? Tarantino. ¿Una comida? Espaguetis a la carbonara. ¿Una pasión? Cantar. ¿Un sueño? Hollywood. ¿Un animal? ¿Un perro? ¿Una canción? Ay, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Escondidos de David Vizbal. No sé por qué te he dicho esto. Bueno, está perfecto. Un libro. La catedral en el mar. Pienso que el mundo está... Loco. Hola, soy Becky Belilla y bueno, mando un saludo muy fuerte para Movies.